Si los hombres de negro existieran, yo les diría bórreme la memoria porque quiero volver a releer estos libros y vivirlos como si hubiera sido la primera vez. ¿Cuáles serán? Chécate este video. ¿Cuáles serán? Esos libros que no solamente me han marcado, sino que yo desearía, pagaría, buscaría a los hombres de negro para que me borraran la memoria así de que voltea y te hagan así, literal. Yo lo haría solamente con esos libros para vivirlos, para volver a releerlos y decir, qué gran experiencia, vuélveme a borrar toda la memoria de nuevo. Y así se decía a mí. El primero es uno que creo que ustedes ya habrán visto mi reseña o ya lo han escuchado mucho de mí. Pero se habla de Dean Koontz, La Casa del Trueno. Este fue mi primer libro que leí de este gran escritor y que la experiencia que viví leyendo por primera vez esta novela no se compara a nada, literal. Fue una experiencia preciosa donde yo viví muchas emociones, donde me estuve casi arrancando los pelos por querer saber qué es lo que estaba pasándole a nuestra protagonista. Y que yo les recomiendo bastante leerlo. La Casa del Trueno nos muestra la historia de una muchacha que tiene un accidente automovilístico, que despierta en un hospital y que de la nada se da cuenta que la realidad en la que está, o la realidad que la rodea, no coincide con lo que tiene en la realidad, ¿sabes? O sea, como que hay algo extraño, como que no hay coherencia en las cosas que está viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que investigar qué es lo que sucede a su alrededor y qué conspiraciones puede haber detrás de eso. El siguiente también es una novela gótica que yo amo, se ha vuelto mi favorita. Hasta ahorita nadie la ha logrado destronar y se trata de Rebeca de Daphne du Maurier. Ustedes saben que esta es mi novela gótica favorita, la amo, la idolatro. Daphne du Maurier, has marcado no solamente mi corazón, sino también mi mente. Y le ha dejado un virus computacional que yo no puedo quitarme de encima. Desearía literal que los hombres de negro llegaran y me dijeran, ¿te borramos la memoria? Claramente, por favor, bórramela y vuelvo a leer Rebeca. Y no vas a ver cómo voy a volver a disfrutar este libro sin saber lo que pasaba en realidad aquí. Y me encantaba, me encantaba vivir todas esas emociones que me plasmo aquí. Daphne du Maurier. Y pues ya saben, Rebeca nos va a tratar la historia de, pues, una muchacha que se casa con un hombre rico, que es viudo. Y cuando llega a la casa de este hombre grande, Mandroly, se da cuenta que hay secretos que van a ser expuestos. Y que además, la sombra y el fantasma de Rebeca la estará vigilando poco a poco y la atemorizará. Y mientras tanto, la señora Danvers le hará la vida imposible hasta que ella ya no esté en esta casa. O en este plano. Otro libro de ciencia ficción que creo que ya todo el mundo esperaba o incluso intuía que iba a estar en este top. Y se trata de Dune de Frank Heber. Desearía volver a leer Dune la primera vez, como lo hice hace años. Y créame, no me arrepiento de todas las experiencias vividas. De todas las anotaciones que hice. De todo lo que hice en este libro. Porque es una experiencia increíble leerse por primera vez Dune. Imagínate volver a recordarlo. O sea, olvidar y volverlo a releer. Será una experiencia maravillosa aún mejor. Porque vas a vivir todas esas emociones de acción, pelea, guerra. Todo en esta novela. Y si ustedes tampoco saben de qué trata Dune. Se trata de Paul Atreides y su familia. Que van a ser expuestos a una conspiración. Que va a hacer que no toda la familia Atreides permanezca con vida. El siguiente libro de ciencia ficción va a hablarnos de una invasión alienígena muy diferente. Y que te va a volar, pero así, la cabeza. Ese es el libro que si tú no sabes nada. Y no sabes ni siquiera, no has leído reseñas, no has visto ni una reseña de este libro. Mejor ni le busques. Porque madre de Dios, la sorpresa que te va a dar cuando empieces a leer este libro. Y cuando no sabes nada. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Me refiero a el problema de los tres cuerpos de Sishin. En día ustedes ya saben mi opinión. Ya les hice dos videos, dos reseñas. Bueno, una reseña y una guía de cómo leerte esta novela y no morir en el intento. Y pues ustedes saben, siempre voy a recomendar esta historia de ciencia ficción tan buena. Tan preciosa. Todo lo bueno. No les voy a decir ni siquiera la sinopsis o de qué trata. Porque literal prefiero que ustedes no sepan nada. Y se aventuran a leerlo así, en blanco, sin nada en su cabeza. Porque es mejor así. Y además las sorpresas vienen de golpe y dices, uff. Y te la vas a levitar como los videos de Dua Lipa. Así. Esta historia también fue una que me marcó bastante. Y que cuando, a pesar de que yo ya sabía el spoiler de lo que era lo que, digamos, afectaba a este personaje en su novela. Yo, leyéndola, me quedé cuadrado con lo que descubrí. Y aún así me sorprendió el plot twist que yo ya sabía. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Desearía volver a leerlo. Olvidarme de todo lo que leí. Para releerlo y decir, qué estupenda novela gótica. Qué gran plot twist. Qué gran referencia a Lovecraft. Y con toques de ciencia ficción que dan miedo. Muy buena historia. Que también, prefiero no decirles nada. Si ya leyeron la novela o no la han leído, mejor ni les digo nada. Solo les voy a decir que, una muchacha en México va a una casa llamada High Place. Conoce a la familia de este hombre. Va a buscar a su prima porque está enferma. Pero se da cuenta que en esta casa todo está patas arriba. Las paredes se mueven. Escucha gritos. Escucha cosas. Ve cosas. Ve visiones. Y parece que hay fantasmas. Pero, ¿son fantasmas? Averígualo aquí. Y por último. Martha Wells con la saga Murderbot. O los diarios de Matabot. O sistemas críticos. Como se llama también su primera historia. Esta historia saben perfectamente cómo la amo. La idolatro. Amo como Martha Wells. Literal. Le dio de trancasos a todos los escritores de ciencia ficción. Y les dijo. Yo me voy a llevar ese chingado premio a Hugo. Y se lo llevó. Agarró. Se arrebató el premio. Y dijo. Aquí está. Y literal lo ha hecho con cada una de las entregas de esta serie. Esta mujer. Si tú no sabes nada. Te va a sorprender. Una gran space opera. Una gran historia de ciencia ficción. Y sabe envolverte en su universo. Así de rápido. Sistemas críticos. Nos va a traer la historia de Matabot. Una pseudo unidad. Que pues ya hackeó su sistema. Que es libre. Puede tomar decisiones. Puede prescindir de las órdenes de sus jefes. Pero tiene que fingir. Porque la podrían destruir. Pero llega un momento en el que. Su secreto será expuesto a la luz. Porque los humanos a los que está protegiendo. Están en peligro. Y además. Hay una conspiración. Que va a hacer que uno de ellos. Pueda resultar afectado. Y en especial. Matabot. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno. Ustedes. Léanselo. Porque no les voy a decir nada. No les voy a decir nada. Y aventúrense a leer. Sistemas críticos. Los diarios de Matabot. Y además. Hay una reseña para que ustedes la vayan a ver. Y pues nada. Son todos estos libros los que yo desearía volver a releer. Y a olvidar. Para que yo pudiera experimentar de nuevo todo lo que viví. Son grandes historias que en verdad recomiendo. Grandes cosas que ustedes deberían de leerse. Y que no importa cuál sea tu opinión de un libro. Tú tienes que disfrutarlo. Y así sucesivamente. Si tú quieres decirme tu lista de cuáles eran los libros que volverías a releer por primera vez. Ponme la bajita en los comentarios y yo te responderé. Y a ver. Qué recomendaciones nos podemos dar entre uno y otro. ¿Qué tal hay un libro que yo no he leído? Y tú sí me dices. Este libro está bueno y te va a encantar. Y yo diré. Va. Pero bueno. Síganme en todas mis redes sociales. Estoy como. Arroba. Voy. Guión. Bajo. Mixbooks. MX. En Instagram. Y en TikTok. Donde a veces me hago el payasito. Y supo mucho contenido literario. También no olviden suscribirse. Tocar a la campanita. Para que reciban todas las notificaciones. Y así no se pierdan ni un nuevo video. Yo me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente. Bye.